Damos la bienvenida a un nuevo vídeo tutorial de MundoFunnel. En MundoFunnel.pro somos técnicos especializados en embudos de venta y escuelas online creadas con WordPress. En el vídeo tutorial de hoy lo que vamos a ver es cómo protege las páginas y los archivos MemberPress, cómo se hace esto de manera fácil gracias a este plugin. En cualquiera de los planes de MemberPress, digamos que la funcionalidad estrella de esta herramienta son las reglas. Tenéis acceso a las reglas mediante MemberPress reglas. Desde aquí tú puedes decidir qué páginas, qué partes, qué CPT, qué artículos, qué todo va a tener acceso cada miembro de una membresía en concreto. Es muy fácil añadir una nueva regla, es muy sencillo definirla y configurarla. En contenido protegido lo que hacemos es seleccionar qué es lo que queremos proteger. Aquí podéis ver un listado, puedes ver un listado de si quieres proteger todos los artículos del blog o un solo blog, un solo post o si quieres proteger todos los artículos que estén bajo una misma categoría, una página o varias e incluso te permite hacer pues digamos distinciones por urls concretas o parciales. Entonces realmente esta es la funcionalidad más potente que tiene MemberPress. Repito, de una manera muy cómoda, bueno pues creo que no hay en esta plataforma de prueba, pero si elegimos página, elegimos una página, puedo decidir aquí a qué membresía va a tener acceso a esta página y todo, digamos que todas las demás personas que no tengan esta membresía no van a poder entrar a ella. Este es el funcionamiento habitual de las reglas y como digo desde aquí tú puedes definir, por defecto puedes definir el contenido, pero ¿qué ocurre con los archivos? ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos introducir un archivo en nuestra formación, un archivo pdf, un doc, un excel, un audio, cualquier tipo de archivo? ¿Qué ocurre con esos? ¿Cómo los podemos proteger? Existe una manera de hacerlo también mediante reglas, ¿vale? Y mediante el uso de las Custom URI, pero tenéis esto todo muy bien definido en nuestro post de proteger archivos en MemberPress. Pondremos por aquí el enlace, ¿vale? En el propio vídeo, pero existe una manera sencilla de hacerlo, de tener un control sobre las descargas, sobre digamos un control mucho más sencillo de los archivos en cuestión, que es mediante la extensión de MemberPress llamado MemberPress Downloads. Desde donde se descarga y activa esa extensión, como siempre, desde MemberPress Addons, desde aquí los tenemos disponibles, es cuestión de buscarlo. Aquí está, MemberPress Downloads, ¿vale? Instalamos. Y una vez que lo instalamos ya está activo, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, hacer clic en el escritorio para que recargue y entonces ya sí nos aparecerá en la sidebar, ¿no? En la columna lateral izquierda, nos aparecerá el apartado de MemberPress Downloads, que son las descargas de MemberPress. Nosotros podemos hacer clic aquí e ir añadiendo los archivos que queramos introducir en nuestras páginas. Aquí podemos poner prueba y como veis, desde este apartado se sube el archivo en cuestión, que está limitado a unos 128 MB y lo que va a suceder con esto es que vamos a poder visualizar el número de descargas que ha tenido este archivo, vamos a poder categorizarlo o filtrarlo con etiquetas y además, bueno, vamos a tener a nuestra disposición un shortcode para poder introducir este archivo en, bueno, en la lección que nosotros queramos en nuestra plataforma y digamos que, bueno, es más complicado que alguien que no tenga acceso pueda entrar en él, ¿no? Muy interesante esta aplicación, muy sencillo utilizarla. Desde aquí, pues si queremos añadir un archivo cualquiera, este mismo, una imagen, vale, la subimos, le damos a publicar y ahora lo que podemos ver, si nos venimos a Files, una vez que está publicada, lo que podemos ver es aquí, Copy Shortcode, ¿vale? Para poder utilizarlo en nuestros contenidos, en artículos, en páginas, donde queramos. Y por ahora, fíjate que pone que el acceso es público, porque esta subida de archivos hay que caparla mediante las reglas de MemberPress y esto se hace desde aquí, MemberPress, reglas de nuevo y es tan simple como que ahora en el listado de reglas, en el listado de contenido protegido, aparecen también todos los files, todos los archivos que podamos introducir nosotros. Como siempre nos permite tener una regla para todos los archivos o para un solo archivo o, bueno, los archivos que tengamos catalogados dentro de una categoría o dentro de una etiqueta, ¿vale? Si pulso en un solo file y le pongo aquí Prueba, me detecta el archivo que yo acabo de crear y le digo que los únicos que pueden entrar son los que tengan la membresía CursoTest. Guardo la regla y ahora cuando yo vuelva a MemberPress Downloads en Files lo que ya se ve es que el que tiene acceso a este archivo son solo los usuarios que tengan comprada la membresía CursoTest y esta es la manera de proteger, pues eso, páginas y archivos desde MemberPress. Existe, repito, una manera más avanzada de hacerlo, por si queréis hacer la subida de archivos multitudinaria diría FTP o desde la Biblioteca de Medios y es en Añadir Nueva, el contenido protegido elegimos Custom URI y aquí lo que hacemos es introducir la URL en cuestión urbcontent barra la carpeta Upload y el truco, digamos, para subir todos los archivos que sean en MemberPress es hacer que el nombre del archivo empiecen todos por poner un ejemplo mp-guion Me explico, si estuviese yo subiendo el archivo anterior que se llamaba prueba.jpg el nombre de ese archivo sería mp-prueba.jpg y de esta manera lo que sucede es que MemberPress lo que va a hacer es bloquear a todos los archivos que estén alojados en estas carpetas, que estén alojados y que empiecen con el nombre de mp-guion y los privatiza y únicamente puede ser consultados desde la Membresía Cursor Test esta sería una manera de hacerlo, ¿vale? esto teniendo en cuenta que se sube por la Biblioteca de Medios si lo subís mediante FTP a una carpeta personalizada esa carpeta puede ser protegido, que se llame simplemente así que esté en la raíz del directorio de vuestra web y lo que esto va a hacer es que todos los archivos que se suban a este directorio los va a proteger con lo cual, repito, las reglas muy potentes, tenéis que aprender a utilizarlas bien si queréis sacarle todo el rendimiento a MemberPress y como siempre os decimos, os invitamos a pasaros por el blog de mundofarel.pro a visitar todos los artículos que tenemos sobre MemberPress, sobre escuelas online sitios de membresía, marketing digital y muchas otras cosas más esperamos que este pequeño vídeo os haya servido de ayuda y que os haya resuelto dudas ties Música Música Gracias por ver el video.